a que no saben quién está acá no contaban con mi astucia y acá lo preparamos hello chicos cómo les va vieron la remerita v bien hecha por esta gente que si no pone auspicio no lo mostramos no les muestro la espalda ni nada por el estilo gorrita con todos los chiches cañita telescópica ideal para los chicos puntera maciza todos estos trámitos son huecos 2 metros 10 pasahilos de óxido de aluminio largo 2 10 pueden tirar tranquilamente un plomito de 40 50 gramos manguito de goma eva portarril de plástico con un poco de aluminio el ril viene montado sobre dos rulemanes dice acá dos rulemanes lo pueden leer bien le ando muy bien acá le mostramos nosotros todos ponemos hoy duki 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 lo vuelvo loco a la cámara pero en fin pick up manual o automático manija rebatible ambidiestro escuchen caña reel nylon protector de pasahilos plegado esto es un chiche brutal sobre todo para los chicos para que tengan su primer arma y como queremos que pesquen los chicos 6.500 pesos estamos vengan acá contado platita en mano 6.500 pesos inexistente aprovechen lo